Último momento, dos extranjeros han sido capturados en la antigua Guatemala. Los dos sujetos que usted observa en su pantalla, donde un médico estadounidense identificado como Abraham Cheyb Karendin y también otro hombre de origen israelí identificado como Maisur Nashoni han sido capturados por violación con agravación de la pena. Lo señalan, escuche bien, de ser agresores sexuales en diferentes hoteles de la antigua Guatemala. Ahí es así como este ciudadano estadounidense y otro israelí fueron capturados en la décima calle de la zona 14 sindicados, ya lo habíamos mencionado, de agresiones sexuales en antigua Guatemala. Esta es la información que está resaltando a esta hora de la tarde. Por supuesto, nosotros les vamos a estar al pendiente de brindarle más información sobre la captura de estos dos ciudadanos extranjeros acusados de violación.